El mejor plan para aprovechar tu tiempo libre es ver películas, por eso y sabiendo que eres biker de corazón, te traemos el conteo de las 11 mejores películas de motos de la historia, desde la más antigua hasta la más actual. 1. Roman Holiday, 1953. La mejor manera de recorrer la Roma de los años 50 es en un scooter. Una joven princesa desea pasar unos días de incógnito y un periodista en busca de una exclusiva le muestra a la ciudad. Lo que no saben es que acabarán enamorándose. 2. Salvaje, 1953. Un clásico de las películas de motos y pandilleros recorriendo las carreteras de los Estados Unidos. Curiosamente, esta película fue creada para alejar a los chicos de la delincuencia, pero mostró que andar en motocicleta y con una chaqueta de cuero era muy cool. 3. Easy Rider, 1969. Es una exaltación de los antihéroes rebeldes, desarreglados e irreverentes a los que no estaba acostumbrada a la audiencia de la época. Dos moteros salvajes emprenden un viaje por los paisajes desérticos de los Estados Unidos. Conflictos varios y una excelente banda sonora. 4. Quadrofinia, 1979. Una batalla entre dos pandillas distintas, los mods y los rockers. Desenfreno, búsqueda del sentido de la vida, peleas y buena música, especialmente si eres un fanático del rock clásico. 5. Akira, 1988. En este listado hay de todo. Esta película es perfecta para quienes aman el manga japonés y el subgénero de ciencia ficción cyberpunk. Sigue la historia de Kaneda, un joven pandillero líder de una banda de motociclistas, conspiraciones militares, descubrimientos extraordinarios y mucha acción. 6. Dos duros sobre ruedas, 1991. Dos amigos en apariencia completamente opuestos comparten la pasión por las motos y se unen para ayudar a un viejo amigo. ¿Cuál es el plan? Robar el banco que quiere desalojar a su amigo, pero no todo sale como ellos piensan. 7. Diarios de motocicletas, 2004. Las aventuras de un joven Che Guevara que en 1952 emprende un viaje en moto acompañado de su amigo Alberto Granado por todo Sudamérica. Recorrieron más de 8 mil kilómetros en cuatro meses en La Ponderosa, su fiel motocicleta. 8. Bort Monroe, un sueño, una leyenda, 2005. Una narración inspiradora de un aficionado a las motos que dedicó gran parte de su vida a perfeccionar su moto para ponerla a prueba y batir el récord mundial de velocidad. Esta es una historia de la vida real, que sin duda disfrutarás. 9. TT3D, Closer to the Age, 2011. Es un documental que muestra en tres dimensiones la aparición del piloto Guy Martin durante el Tourist Trophy de la Isla de Man en 2010. Es considerada una de las competiciones de motos más peligrosas de todo el mundo. 10. Sgt. Will Gardner, 2019. Un veterano de la guerra de Irak intenta volver a la normalidad y reconectarse con lo que es importante, por eso decide emprender un viaje cruzando el país en moto para reunirse con su hijo. 11. The Courier, del 2019. Un criminal que busca matar a la única persona dispuesta a testificar en su contra. Contrata a una misteriosa mensajera que, sin saberlo, le entregará una bomba al testigo. Ella y el testigo enfrentarán a un ejército de asesinos despiadados para sobrevivir durante la noche. Ahí tienes, 11 películas de motos que le rinden un homenaje a los corceles de acero y que podrían ser catalogadas como road movie. Te harán sentir la emoción y la aventura sobre dos ruedas. Comienza a chulear estas películas. Concebió el que está trabajando en el futuro. Concebió el que esta copi vac Närfeiria admitió. Sonido de tiempo auxilio. Gracias.